saludos amigos martes 24 de marzo 2015 estamos en el río el tablón la represa del río san juan ustedes saben que tenemos varios días sin el apreciado líquido como podemos observar cómo está actualmente en estas condiciones según las informaciones de las plantas generadoras de agua la que utilizan para el bombeo pues estaban dañadas supuestamente fueron reparadas ayer el día de hoy comenzaron a enviar agua según las informaciones que nos ministraron esta mañana aquí pues estamos viendo cómo está el río vimos también están haciendo algunas pruebas con la planta eléctrica sube voltaje que anoche vimos estaban haciendo ayer algunas pruebas y seguimos esperando la pronta solución de estos servicios básicos como son agua y luz pero nada así está actualmente nuestro hermoso río san juan ustedes saben que se ha tenido bastante inconvenientes con relación al suministro de agua y también del alto voltaje pero seguimos aquí esperando que el momento determinado se resuelvan los servicios básicos como son el agua y la luz de san juan república dominicana desde el tablón javier ferrera para todos ustedes